¿Qué tal apasionados? Estoy aquí en el palomar de Raúl Castañeda para invitarlos a todos ustedes a la gran subasta que se hará el próximo 21 de septiembre en las instalaciones de Laco Cis, está siendo organizada por la Unión Colomófila de Jalisco, va a ser con cupo limitado, un poder de 150, puedes ponerte en contacto aquí en el número que está apareciendo para que no te pierdas y la transmisión va a ser a través de la página de Pasión Colomófila para que estés al pendiente ahí de las pujas y te puedas hacer de una excelente paloma de la sangre de aquí de Raúl Castañeda. Raúl, ¿de cuáles son las que vas a estar tú bastando? Vamos a tener palomas con sanguíneas de la familia de Tomas Ace que han estado dando muy buenos resultados aquí en Guadalajara, de lo de Night Angel, palomas que han estado llegando y que han dado buenos resultados en varias partes del mundo, vamos a tener palomas también de los hermanos Leidemann de los Cordillos y pues en general hicimos una selección de una con sanguínea también de 40-40, palomas que hemos hecho aquí en casa que jalan muy bien y en general hicimos una selección de 16 palomas que les van a gustar seguramente. Pues ahí está, no se la pierdan, 21 de septiembre en las instalaciones de ACO Switch y a través de la página aquí de Pasión Colomófila para que estén al pendiente, se van a estar publicando también unos videos ahí donde comparte de cuáles son para que estén informados y pues estén siguiendo, nos quedan dos semanas y pues no se la pierdan, estamos ahí el 21 de septiembre. Saludos a todos, nos esperamos, no se queden sin sus palomas, saludos, ahí estamos, saludos.